No gaten palabras, ni pierdan el tiempo, hablamos de ella porque ella es mi amor. Me importa sin miedo, mi pasado, de regreso de un mundo de error, soy hombre, pues, inculpable, mi boca mintieron porque no mentí, no puedo educarla porque estoy robado, y sé lo que cuenta con obra de ti. No me ha venido querida, sigo sus besos, nada de amor, las cuatro paredes, en el cielo divina, solo en su ternura, un niño de amor, lo peor de peor, porque es un pedazo de mi corazón. No me ha venido querida, sigo sus besos, no me ha venido querida, sigo sus besos, no me ha venido querida, sigo sus besos. No, no me digan nada, no manchen su nombre, mañana en la vida lleno de los ojos, cierro la historia, contigo el poeta, con el libro, y esa es mi rastro. No, no me digan nada, 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 ¡Solta la pared que se revisó ahora! ¡Solta esta lucha! ¡Y yo no me voy a vivir! ¡Porque es un pedazo de mi corazón! ¡Y yo no me voy a vivir! ¡Precisa mi sangre! ¡Mi sangre! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Porque es un pedazo de mi corazón! ¡Precisa mi sangre! ¡Mi sangre! ¡Mi vida! ¡Por ella! ¡Por ella!